Los rancheritos Tengo ganas de brindar por ella Me la voy a beber de tal forma Hasta verle el fondo a la botella Por supuesto que la pena es tonta A ella le aterra verme borracho Yo le digo que no se me esconda Mientras que yo la quiera lo macho No me van a sacar de la posta Yo no quiero aceptar nuestro olvido Porque solo nací para amarla Y no se cuanto voy a quererla Y hasta cuando me dure esta traga Aquí estoy que me muero por verla Y ella ansiosa que llegue a besarla Pero dice que si me emborracho Es mejor que no vuelva a buscarla Entonces cantinero Dígame la otra Que la pena es tonta Que la pena es tonta Por ella me muero Prefiero que ella venga Yo no voy donde ella Y si voy me quedo Y si voy me quedo Que si voy me quedo Yo no quiero aceptar nuestro olvido Porque solo nací para amarla Y no se cuanto voy a quererla Y hasta cuando me dure esta traga Aquí estoy que me muero por verla Y ella ansiosa Y ella ansiosa que llegue a besarla Pero dice que si me emborracho Es mejor que no vuelva a buscarla Y entonces cantinero Dígame la otra Que la pena es tonta Que la pena es tonta Por ella me muero Prefiero que ella venga Yo no voy donde ella Y si voy me quedo Y si voy me quedo Y si voy me quedo Esa tontera Carlitos Pérez Suena me la sauroncito Y si voy me quedo